Muchachos, carajos. ¿Qué, Andrés? ¿Cómo andan las cosas? Bien. ¿Ahora? A mí nadie me habla de esa manera. Y a mí nadie viene a decirme lo que tengo que hacer con lo mío. ¡Loisito! De un corazón nacieron dos semillas Dos frutos, dos vidas que hay que vivir Que un viento fiero las arremolidas Se pagan las sendas que han de seguir Y se va cada cual A buscar su verdad Y la duda o la fe Van creciendo con él Encendiendo su verdad Cada cual su camino Cada cual su destino Cada cual su verdad Cada cual por su rumbo Deshaciendo o haciendo Cada cual su final Cada cual su camino Cada cual su destino Cada cual su destino Cada cual su verdad Cada cual por su rumbo Está haciendo o haciendo Cada cual su final Para el camino La fe 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 Es el pueblo que estoy tratando de alcanzarte Quiero hablar contigo ¿Conmigo? Sí, contigo. Unas palabras. ¿Usted irá? Ven conmigo. Tu nombre es Lorenzo, ¿no? Así es. El mío es don Aurelio. Sí. Lo sé. El asunto es que... como tú trabajas en la hacienda... y yo la visito, ¿no? Pues... Mira, el grano. Quiero hablar contigo de caballero a caballero. Yo no soy un caballero. Soy... simplemente un peón. Pero diga, diga lo que usted quiera. Quiero hablar contigo sobre Lucía. Ella parece que te tiene... Un momento, don Aurelio. Ya le dije que yo no soy un caballero. Pero mi padre sí entendía de esas cosas. Y siempre me dijo que dos caballeros no hablaban nunca de un tercero que estuviera ausente. Mucho menos si se trata de una mujer. Así que usted y yo no tenemos nada que hablar. ¿Qué se habrá creído este guajiro de... Te queda casi pintada. ¿Cuándo le informamos a la gente? Hay tiempo todavía. Primero vamos a darnos un baño... ...y prepararnos un poco. Verdad. Porque parecemos dos caballeros... ...si no fuera por el olor. Mal olor tienes tú. Ah, sí. Pero eso se pega. Déjate de payasada. Salve una cosa. Si no tuviera usted otras virtudes... ...se le podría amar por este café tan delicioso. Dice usted cada cosa. ¿Por qué no me tratas de tú? ¿Qué va a pensar la gente? Lo peor que pueden pensar... ...y es que estamos enamorados. Y eso es malo. ¿Estaré enamorado de usted? ¿Yo no? Yo sí. Muy enamorado. Y yo voy a creerme. Ustedes los hombres engatucen a las mujeres... ...y luego las dejan. ¿Puedo demostrarlo? ¿Quiere que hable con don Lorenzo? No, no, no. Usted no tiene que hablar nada. Últimamente hay una fiebre de enamoramientos aquí en la hacienda. ¿Cómo es eso? ¿Quién más está enamorado? ¿Tengo algún rival? No, no. No es de mí. Es otra persona. Pero parece que él no se ha dado cuenta. Ah, ya sé. ¿Qué sabe usted? Yo no le he dicho nada. Buenas. Hablando de ustedes, Román. ¿Hablaron de mí? No. Digo sí. Don Lorenzo llegó antes de lo previsto... ...y quiere hablarte con urgencia. Voy a ver. Artur, entra. Siéntate. ¿Ocurre algo? Sí. Tu hermano ha cometido dos asaltos. Uno en Santo Espíritu... ...y otro en Trinidad. El gobierno ofrece una recompensa... ...por la captura vivos o muertos... ...de los hermanos Itaga. Ahora sí tienes que cuidarte. Hay algo que me alegra. Por lo menos ahora sé dónde buscarlo. Estás loco. Ahora tienes que mantenerte escondido. No puedes salir ni por los alrededores. Tengo que buscarlo, don Lorenzo. Tengo que decirle lo único que lo va a sacar de ese camino. ¿Estás seguro? Si con el recado que le llevo... ...no renuncie a ser un bandolero... ...entonces no tiene remedio. ¿Es tan importante para él? ¿Crees que eso lo haga cambiar de idea? Si hay algo que puede... ...es eso. Y yo tengo que intentarlo. De lo contrario no podré vivir con la conciencia tranquila nunca. Mañana, al amanecer... ...salen ustedes y se reúnen con Facundo en el sitio acordado. Vamos. Vamos. ¡Avallo! No estoy muy de acuerdo. Pero ya va. Iremos juntos a buscarlo. De todas formas, voy a hacer un viaje hasta allí. ¿A Santispíritus? Sí. Pensaba ir sin ti a ver si veía a tu hermano. Aunque sabía que iba a ser muy difícil encontrarlo. Hay que hacer contacto con un grupo de patriotas allí... ...para un asunto de armas. ¿No te acuerdas de don Ernesto? Sí, claro. Ese es el hombre que voy a ver en Santispíritu. Dentro de dos o tres días... ...vendrán a confirmarme lo del cargamento de armas. Iremos juntos. Veremos a don Ernesto. Buscaremos a tu hermano. Recibieron un cargamento de armas, coronel. ¿Dónde están? No lo sé todavía. ¿Quién las trajo? Bueno, entraron por el mar. Por allá, por la zona de Trinidad. ¿Qué tipo de armas? ¿Cuántos fusiles? Bueno, eso tampoco lo sé, coronel. Pero me voy a enterar pronto... ...porque me invitaron a una reunión. ¿Dónde? Ellos quedaron en que... ...me iban a recoger en el pueblo... ...para llevarme para allá. Debe ser en laza afuera... ...porque me dijeron que llevara un caballo. ¿No será en casa, don Ernesto? A lo mejor, coronel. No hay que desesperarse, Antonio. No hay que desesperarse. Coronel, usted sabe que la cosa... ...me ha resultado más fácil... ...de lo que yo pensaba. Usted tenía toda la razón. Hace falta que no sospechen de ti. Todo tiene que quedar de tal forma... ...que tú puedas seguir actuando libremente. Bueno, coronel... ...después que ya todo esté hecho... ...a mí qué me importa que se entere. No, pero es que no se va a quedar así. Después que entreguemos esos conspiradores... ...a las autoridades... ...esas armas... ...se las vamos a vender... ...a otro grupo de conspiradores. Eso sí que está bueno, coronel. Le vamos a vender esas armas, Antonio... ...a todo aquel que las quiera comprar. ¡Denme un consuelo! ¡Denme un consuelo! Una sonrisa. Aquel día me hizo sentir usted en el baile como era el paraíso. Don Aurelio, basta. Por favor. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué está en esquiva? Ya le he dicho que pidele usted el tiempo. Si esas son sus intenciones, no venga más a verla. Seguiré visitándola. Y seguiré insistiendo. Y me veré obligada a echarlo. Mire, yo no lo amo. No lo voy a amar nunca. Yo haré que me ame. Lo lograré como sea. ¡Ahí viene! Los peores. Hola, palolero. ¡Palolero, no! ¡Palolero! ¿Qué cosa dije yo, chico? No, ni párate. Oye, qué buena vida te estás dando. Todas las tardes te veo aquí abajo de la mata esta. Así mismo, ¿eh? Debajo de la mata esa. Y el que a buen árbol se arrima... Del cielo le caen las hojas. No, chico, no. Es que nada se pasa mal. Buenas sombras le cogí. ¿De qué se reírán tanto? Vaya usted a saber. No será por eso que las cosas no le marchan tan bien a don Lorenzo. ¿Por qué? Esos hombres ahí, riéndose. Son unos vagos que lo que hay es que ponerlos a trabajar. Esos hombres trabajan muy duro. Al mulato y al joven. El Lorencito ese. Los veo siempre dando vueltas. Por cierto, el tal Lorencito pica muy alto para ser un simple peón. Lo vi en Puerto Príncipe en la ventana de una dama muy bonita y de cierta posición. Ese es el resultado de darle confianza a los empleados. Cogen mucha ala y después... ¿Cómo se atreve? Y además pienso... ...que en esta casa lo que hace falta es una mano firme. En todo. Alguien que ponga las cosas bien en su sitio. Como son. Hágame el favor de marcharse. Váyase. Está bien. Pero volveré. Mejor no lo haga. Yo no cedo tan fácil, señorita. Y siempre consigo lo que quiero. Buenas tardes. Tendré que hablar con papá y contarle. Este hombre ya me está preocupando. Vamos, salgan de ahí. ¡Fuera! ¿Qué se habrán creído ustedes? El güero está trabajando ahí, sentado. ¡Fuera! Y tú, dale. Y no quiero que te me reúnas más con eso. Dale. ¡Fuera! 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 Hablaré con papá. Quizás yo tenga la culpa de todo y por eso mismo tengo que hacer algo. ¡Fuera! 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 Pronto! Algo de beber para dos sedientos. Deja la botella. Y síndeles un trago a todos que nosotros invitamos. Gracias a todo el mundo. Gracias. Ustedes no son de por aquí, ¿verdad? No. No, no, no. Estamos de paso. Cambamos el negocio de ganado. Sí, acabamos de hacer un buen negocio y lo estamos celebrando. ¿Negocio de ganado aquí? No. En la villa. Pero vinimos a festejarlo aquí. Ahí hay demasiado bucio. Somos gente, tranquila, no. Pues sean bienvenidos. No. Gracias. Bueno. Hasta ahora. Jóbala la invitación. Y quédate con el resto. Beban, beban. Cuando se acabe esa, hay otra. Gracias. 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 Me parece imposible. ¿Qué? Que Lorencito tenga una novia en Porto Príncipe. Es que la apenas ha ido dos veces. Es verdad que es extraño. María, ¿por qué tú no le preguntas a Gabriel? Ay, no, niña, no. Él va a pensar que yo soy una chismosa. Anda, María, es loco mí. No se mete en cada problema. Vamos, que te encanta la idea. ¿A mí? ¿Por qué? Porque así tienes una justificación para hablar a solas con Gabriel. Es verdad lo que dice doña Ingracia. Hay que andar contento contigo. ¿Es que en esta casa no se come? Bueno, es muy temprano. Pero si usted tiene hambre. Me comería un novillo. ¿Eh? Enseguida le sirvo. Papá, en lo que sirve en la comida yo quisiera hablar con usted. Bueno, estamos hablando ya. ¿Vamos? Sería mejor en el despacho. ¿Es grave? Creo que si no se detiene a tiempo, puede ser grave. ¿Vamos? ¿Vamos a mis despachos? Buena comida y buena bebida. Lo que vendría ahora como anillo al dedo sería una partidita, ¿eh? ¿Juegan ustedes? No va a pasar el tiempo. Pues unas cuantas monedas, ¿no? Y que hoy no estaría mal. Bueno, ¿y por qué no echamos una partida entre todos, eh? ¿Qué le parece? Pues manos a la obra. Bueno, mejor vamos hacia aquella mesa que está ahí junto a la puerta. Allá se me afresco. Vamos. Vamos. Arriba, mulato. Levántate que vamos a sentarnos aquí. Parece que no le gustó. ¿Qué? ¿No te gustó? Un momento. Un momento. No hace falta pegarle. Vete a la barra. Arriba. Y bien, señores. A mesas nuevas. Arriba. Dada. Veamos. Vale. Arriba. Vete ahos. Lo que no comprendo, Lucía, ¿por qué has invitado a ese hombre a la casa? Yo te conozco y sé que no eres una muchacha así. Dice tu madre que estás un poco loca. Yo creo que es verdad. Pero yo no le he dado ninguna esperanza a don Aurelio. Entonces, ¿por qué lo invitaste a venir aquí? ¿Y qué hacemos? Lo único que se puede hacer, cuando ese hombre venga, me llamas, que yo voy a hablar con él. Ay, yo no quiero que por mi culpa usted tenga algún problema. No será solo por ti, Lucía. Nadie tiene derecho a inmiscuirse, como yo gobierno mi hacienda, mi familia y mis peones. Cuando venga ese Aurelio, avísame. Perdieron otra vez. Creo que por hoy basta. Hay que buscar lo que dormir. Se van así, sin desquitarse. Perdieron bastante. No, no perdimos tanto, en realidad. Pero así todo me gustaría desquitarme. Pero jugando fuerte. No unos pocos pesos, sino fuerte, de verdad. Podemos hacerlo. ¿No tiene usted otros amigos que le guste ver correr los pesos? Sí, cómo no. Pero como aquí hay poca oportunidad, no vienen. ¿Podría avisarles? Bueno, pues avíselo usted. Y dígale que mañana los esperamos aquí. Vendremos mañana. Vamos a hablar con Benanzo. Pueden alojarse aquí. Gracias. Eres muy malo haciendo trampa. Tranquilo. Tranquilo. No va a pasar nada. Pero mañana vamos a jugar fuerte. Y ni te asomes por aquí. O me vas a obligar a sacar esto de la manga. Ahora vete. Adiós, amigo. Fuiste muy dichoso hoy, ¿eh? Mañana no será igual. Benanzo, consíguele un buen lugar a los amigos que van a pasar la noche aquí. ¿Por una sola noche? Bueno, todo depende de la suerte. Digamos que dos noches. Voy a buscar una luz. Espérenme. Yo también me marcho. Vivo en las afueras. Muy lejos. No, a menos de dos leguas de camino. Pues vaya, vaya usted. Vaya. Para que regrese mañana temprano a darnos el desquite. Sí, cómo no, cómo no. Ese desquite va ahí en grande. Hasta mañana, caballeros. Hasta mañana. Hasta mañana. Ese es el hombre. Vengan por aquí, por favor. Creo que todo funcionó bien. Para ser la primera vez, no estuvo mal. Bueno, voy a dormir, que tengo sueño. Ey, duerme tú. Que yo tengo que preparar las barajas para mañana. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No, 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 no. 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 ¿Qué ocurre en mi casa? Nada, don Denacio. Que nos querían robar. Traiga, traiga esa luz para que vea el ladrón. No, 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 no. No, 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 no. Yo mismo. Nosotros lo sabemos. Yo no he hecho nada. ¿Y quién le abrió la puerta a este? ¿O la ventana por donde entró? ¿Eh? Si la hubiera forzado, nosotros la hubiéramos oído. Tenemos el sueño muy ligero. Tan ligero, que le puedo decir que entró por una ventana que la abrieron por dentro. No, yo no. ¡Vamos, don Penacio! No me haga ponerme bravo. Está bien que nos hayan querido robar. Pero que lo crean, imbéciles, eso sí me pone muy mal. ¿Y qué van a hacer con nosotros? A ti te vamos a perdonar. Te vas a ir. Pero óyeme bien lo que te voy a decir. Nosotros vamos a estar dos o tres días aquí en el pueblo. Piénsate. No quiero verte por todo esto mientras estemos aquí. Después, si quieres, puedes venir. Lárgate. Pan dos veces. Si te vuelves a atravesar en mi camino... te mato. Vete. ¿Y conmigo? ¿Qué van a hacer conmigo? Cierra. Por el momento, nada. Después... Depende cómo te portes. Tienes que hacer todo lo que te digamos, Benancio. Lo lleve bien clarito, Benancio. Cuidadito con intentar algo contra nosotros. Porque lo primero que voy a hacer es... meterle candela a todo esto contigo adentro. No, no, no. Yo haré lo que me digan. Mañana. Cuando empiece el juego. Sirve bastante bebida. Mantén siempre los vasos llenos. ¿Entendiste? Sí, 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 sí. Yo haré todo lo que me digan. Perdónenme. Ahora te vas a ir para aquel rincón. Duérmete. Y cuidadito con moverte de ahí en toda la noche. Acuérdese, don Benancio. Si mañana pasa algo... le vamos a meter candela a toda esta porquería. Descansa tú que yo vigilo. Cuando entró ese creí que estabas dormido. Yo pensé lo mismo de ti. En este oficio... no se puede dormir profundamente. ¿Fue en casa de don Ernesto? No. Pero don Ernesto estaba allí. Debe ser uno de los principales. O el principal. ¿Y qué más? Bueno, ya... ellos tienen las armas. Yo no sé cuántas son. Sé que hay fusiles, revólveres y parques. Y parece que son muchas, coronel. Porque la van a repartir con otra gente. ¿Qué gente? Bueno, ellos mandaron un recado... para el Camagüey. Esa gente allí no tienen armas. Están esperando que llegue el emisario del Camagüey... para ponerse de acuerdo con ellos. Ajá. Entonces la regada será más gorda. Caerán más peces, ¿eh? Que lejamos. Y creo que muy pronto voy a saber... dónde están las armas, coronel. Resulta que pidieron voluntarios... para el cuido y el traslado de esas armas. Y yo me ofrecí. Bien hecho. Lo estás haciendo bien, Antonio. Sigue trabajando así. Coronel. Y cuando sepamos dónde están las armas... ¿vamos a entrar en acción? No. Vamos a esperar que llegue el hombre del Camagüey. Tan pronto llegue... entramos en acción. Y así los cogemos a todos. No conozco las intimidades de Lorencito. Pero ustedes siempre andan juntos. Sí, pero él no me ha confesado amor por ninguna mujer. Él no tiene una novia. O está enamorado por Puerto Príncipe. ¿Quién dijo eso? Don Aurelio lo vio y se lo dijo a Lucía. ¡Ah, caramba! Miren por dónde le entra el agua el coco. Y Lucía quiere saber si es verdad porque... Yo no he dicho nada de eso. ¿Y aquí vienen tantas averiguaciones? Ah, yo no sé. ¿Y para eso quería usted hablar conmigo? Yo que me había hecho tantas ilusiones. Hasta madurero. ¿Qué ilusiones? Que había pensado bien en lo que le dije. Sí. Lo pensé. ¿Y? Hay que esperar. Tenemos que conocernos más. Pero tengo una esperanza. Bueno. Si riquitita. Así. Así nada más. Dejes de relambimientos. No pases de ahí. ¿Y para qué más si ya con esto estoy en la gloria? ¿Y lo de Lorencito, por qué? ¿Eh? Ah. Lo de Puerto Príncipe. Sí, va a haber una mujer. Pero no es por nada amoroso. Creo que es un problema familiar. ¿Seguro? Seguro. ¿A qué ron que se va a poner la niña? ¿Qué? No más que yo ahora. Ay, sube usted me la mano. Ay, que me hace cosquilla. Voy a decírselo. Tengo que decírselo. Toma. Arriba, arriba. Es usted un mal ladrón. Los ladrones no duermen. Vamos, don Benancio. Prepárenos un buen desayuno. Y no se despegue de nosotros hasta que empiece el juego. Arriba, don Benancio. Que hoy va a ser un buen día para su taberna. Belisario, descuide. Yo mismo iré a San Espíritu y traeré esas armas. Aunque primero debe ver las condiciones y el pago. Haré un primer viaje exploratorio y luego iré a buscarla. Le recomiendo mucha cautela. No, no. Esa gente, todas son de nuestra entera confianza. Aunque tratándose de el dinero de nuestra santa causa y esas armas que necesitamos tanto, todas las precauciones son pocas. Bueno. ¿Y cuándo sale usted? En dos días. Lo acompaño. Gracias. María o Lucía, si ven llegar a Lorencito y a Gabriel, dígale que lo espero en mi despacho. Sí, don Lorenzo. ¿Qué serio está papá? Parece preocupado. ¿Será por lo que tú lo has visto, don Aurelio? No creo que ese hombre lo preocupe tanto. No cuéntame qué te dijo Gabriel. Ay, niña. Qué nuevo. El foco y se lo digo a Lucía. ¿Usted le ha hecho vivo a ese hombre para que se meta en mi vida así? En realidad tú no le has hecho nada. Si ella te prefiere a ti, no es culpa tuya. Todavía no puedo creerlo. Pues creo, mi amigo. Después de la conversación de María, no me quedé en duda. Ella es una mujer muy bonita, muy simpática. ¿No te gusta? Es la hija de don Lorenzo. Y para mí su casa y su familia son sagradas. Pero si tú la quieres bien, eso no importa. ¿Quién mejor que tú? El diablo son las cosas, Gabriel. Lucía tiene su carácter y yo tengo el mío. Y... Para mí lo más importante es la confianza de don Lorenzo. El resumen es que no estás enamorado de ella. Bueno. Ella es muy bonita. Y a veces cuando cierro los ojos... Sueño con ella. ¿Más, Gabriel? Esto es muy serio. Perdona, amigo. Sé que es serio. Pero no puedo evitar reírme de filosencia. ¿Así que no hay nada de novios? No. Y a ti, Gabriel, ¿qué te dijo? Me dijo que... Yo era muy linda. Ay, ahí vienen. Y por el otro lado, don Aurelio. Ese hombre... Ay, María, corre. Ve y avísala, papá. ¡Florensito! ¡Gabriel! ¡Papá, lo llamo urgente! Me he permitido traerle estas... Papá, está en el despacho. Estas flores son para... Yo no tengo nada que hablar con usted. Espera a mi papá, que él sí quiere hablarte. Pero reciba... Los estuve llamando hace un momento. Vamos, Gabriel. Es usted tan torpe. Que no ve por dónde camina. Disculpe usted. Eran para la señorita, ¿no? Gracias. Es un placer. Gracias. Tome. Por el encargo. ¡Florensito! ¡Me amo! Ay, alabado, me amo. Si fueras un caballero... Esto lo íbamos a arreglar en el campo del honor. Pero no eres más que un peón. ¡Y me vas a pagar golpes de látigo! ¡Suélteme, mulato piojoso! ¡Suéltelo! Usted no va a pegar a nadie en mi casa. En esta casa se me ha ofendido. Y se me ha vejado, don Lorenzo. Sé lo que dijo usted ayer en mi ausencia. Tuve el atrevimiento de enjuiciar la forma en que yo gobierno mi casa. Y maltrató a mis peones por gusto. Usted les da mucha ala. Y usted se olvida que son seres humanos. Y este es el resultado. Esto no se va a quedar así, don Lorenzo. ¡Se lo prometo! Agradezca, don Aurelio... ...que no le dejamos usar la fusta. ¡Créame! No le arriendo las ganancias. ¡Váyase! Y no vuelva más nunca. Se lo vamos a agradecer, don Aurelio, Y lo siento por ti, Juan. Vamos, que ganó usted la primera apuesta. Eso puede traerle suerte. Ojalá, don Modesto. Ojalá. Señores, voy a durar mis apuestas. ¿Quién me sigue? Yo lo sigo. ¿Y ustedes? Yo al caballo. Hasta. Lo necesito, vamos a salir de viaje dentro de dos o tres días. Aún hay cosas que hay que amarrar muy bien antes de irnos. Hay que pensar bien lo que vamos a hacer. Gabriel, va a venir con nosotros. Gabriel, se trata de ir a visitar a unos amigos en Santo Espíritu y ponernos de acuerdo para un asunto de armas. Cuente conmigo para lo que sea. Bien. Después que hagamos estas gestiones y todo esté bien preparado, Lorencito y yo tenemos que resolver un problema personal. Personal. Usted los espera. Si no llegamos en el tiempo fijado, regresa a Camagüey y se lo informa a todos los amigos de Guanabara. Usted ha estado allí y lo conoce. Si aparte de eso, puedo ayudar en algo... Perdona, Gabriel. Es un problema personal. Familiar. Solo quería que supieran que pueden contar conmigo para lo que sea. Gracias. Alguien tiene que quedarse a cargo de la misión. El objetivo fundamental del viaje es ese y lo otro. No hay nada más importante que la lucha por la libertad. Así es, don Lorenzo. Nada es más importante. Otra cosa. Hay que sacarle a ustedes papeles nuevos. Con el nombre de ustedes no pueden viajar. Eso voy a solucionarlo mañana. Ustedes se quedan trabajando aquí en la finca. Don Lorenzo. ¿Usted cree que mañana puede ir a Puerto Príncipe? No. No debe ser. Está bien. Ese hombre de hoy, don Aurelio, se fue arrabiando. Y hay que esperar cualquier represalia de parte suya. Venga, Sumersin. Desgraciado. ¿Y tú por qué no interviniste? ¿Cómo yo me iba a meter, mi amo? Pudiste haber agarrado al mulato cuando me paró la fusta. ¿Por qué no lo hiciste? Es que la cosa era entre blancos, mi amo. ¿Cómo yo me iba a meter? Pero el mulato se metió a agarrarme y tú no hiciste nada. Yo no soy más que un negro calecero, mi amo. Sí. Y en esa casa siempre te han tratado mejor que a mí. Tienes más atenciones con mi criado que conmigo. Yo no tengo la culpa, mi amo. ¡Cállate! Que bastante monería que les pinta para que se rían. Pero de mí sí que no se va a reír nadie. Me las van a pagar. Y tú andas, Lilo. Anda bien, Lilo. Y cuidadito con que nadie se entere de lo que pasó. ¿Está bien? Porque te va a costar muy caro. Muy caro. Verdaderamente tiene usted una suerte endiablada. Le confieso que yo mismo estoy asombrado. Y ustedes pierden. Perdemos todos. Solo usted gana. Me voy. Voy a buscar más dinero. Si ustedes quieren, paramos. Yo soy Duido Oro. Yo también. Bueno, señores. Vamos a jugar. Que perder así da gusto. Arriba. Arriba, señores. Hagan juego. Haz. Doblo mis apuestas. Caballo. Como de esto. Gana otra vez. Señores. Lo siento por ustedes, pero realmente, como dice el caballero, el juego es así. Sí, sí. Hay algo sobre eso. Sí, sí. Pero ¿qué hay en concreto, teniente? Bueno, en concreto nada. Son solo rumores, sospechas. Pero yo estoy seguro. ¿Qué podemos hacer? Ayúdeme. Que para eso somos amigos, ¿no? Don Aurelio, me imagino cómo se siente. Pero si por lo menos hubiera una denuncia... Eso es. Hágale una denuncia. No, teniente. La hija no me lo perdonaría. Y con esa sí que no pierdo las esperanzas. Pero ¿y si la denuncia la hiciera a otro? Bien. Búsquese quien la haga. No. Me referí a serla nosotros mismos y que aparezca nombre de otro. Usted es un diablo, don Aurelio. Sí. Creo que puede hacerse. Habría que dar buena plata al oficial que haga el papeleo. Pero puede hacerse. Usted me haría el favor de encargarse, ¿no? Somos amigos. Y a los amigos hay que servirlos. De más está que le diga que de esto ni una palabra nadie. ¿A nombre de quién? Debería ser alguien de su propia hacienda. Alguien de su confianza. Una acusación de infidencia. Armas. Propaganda sediciosa. Sí. Podría ser... el propio Lorencito ese. Señores. Esto es lo que me queda. También es mi última jugada. Jamás he visto una suerte como la suya. Al que Dios se lo dio. Usted parece perder muy alegremente. No hay por qué lamentarse, amigo. El juego es así. Pero, hombre, no tanto. Entre todos hemos perdido una fortuna. Viene la jugada. ganó. Ganó. Ganó otra vez. Esto es burguería. Señores, me voy. Yo me retiro del juego. Creo que todos nos retiramos. Solo me queda para el viaje. no sé cuál es su apellido. Hacía falta para la denuncia. Pero podemos averiguarlo. Hay una forma. A lo mejor... Déjeme eso a mí, teniente. Ahora lo que usted haría. Bueno, con la denuncia hecha... ...se podría... ...registrar la hacienda. Y prender al viejo. Se podría, pero... ...el individuo enseguida negaría... ...que él hizo tal denuncia. Del tal Lorencito me ocupo yo, teniente. Ese no va a poder desmentir nada. Se está mediendo usted... ...en cuestiones mayores, don Aurelio. Apóyeme usted. Y déjelo otro de mi parte. Lo importante ahora es que usted detenga al viejo. Luego yo intervendré como fiador... ...y quedaré bien a los ojos de su hija. ¿Sigue usted encaprichado en la muchacha? Claro que sí. A esa potranca la domo yo. Aunque sea a látigo. Pero, don Modesto... ...usted ha ganado una fortuna. Y dígalo. Don Modesto... ...ha sido verdaderamente un placer perder con usted. Cuando vuelvan por aquí... ...ya saben dónde está mi hacienda. Sí, cómo no. En el desvío de las Josebas. Allí mismo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Levanta ese ánimo, amigo Ezequiel. Don Melancio... ...ponga una botella para mi amigo y para mí. Y cobra el hospedaje... ...que nos hemos quedado sin un céntimo. Vamos, amigo. Vamos a ahogar nuestras penas. Vamos. Vamos a ahogar nuestras penas. ¿Está bien? Sí. A mí. ¿Está tu ama? Bueno, su merced. Dígale que traigo un recado para ella. Es urgente. Vaya, búsquela. Sí, su hija. ¡Ay! ¡Ni, ni! ¡Ni, este pocado es hombre muerto! ¡Somos de la banda de Tomás y Naga! Buenas noches. ¿Y por qué usted? Tengo un recado para usted de un amigo. Pero yo se lo conozco. ¿Usted es don Aurelio Isabel? Sí. Tenemos un amigo en común. Pero solo podré decirle el recado si al yo decir su nombre, le dice usted su apellido. ¿Eh? Se trata de Lorenzo. Lorenzo. Isnaga. Ese es su apellido. Lorenzo Isnaga. Pero no conocía que tuviera amigos aquí. Sí. Somos amigos. Somos amigos. ¿Y el recado? Que lo espere mañana sin falta. ¿Nada más? ¿Y su hermano no dijo nada? Solamente eso. ¿Y ahora debo marcharme? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y le cogió la mano a ese hombre? Que no podía ni moverse. No pude aguantarme. Si lo hubiera intentado pelear como los hombres, no habría intervenido. Me gustó que lo hiciera. A mí me gusta mirarte así. De cerquita. Cuidado. Que puede venir doña Ingracia. ¿Solo por eso? Claro. Solo por eso. Entonces voy a tener que hablar con ella. Ay, no. Por favor, no. No lo haga todavía. Esos están enamorados. ¿Usted nunca se ha enamorado? Bueno, enamorarme... No, hasta ahora no. ¿Y cómo debe ser la mujer de la que usted se enamorase? Pues... Bonita, creo yo. ¿Y qué más? No sé. Pues yo sí. El hombre de aquello me enamore. Ha de ser... Apuesto. Valiente. Y que no tenga barba. No me gusten. Ha de ser cariñoso. Bueno. Tiene un carácter fuerte. Y cubano. Que quiera por sobre todas las cosas la libertad de Cuba. ¿No le interesa a usted la libertad de Cuba, Lorencito? Bueno, yo... A mí esas cosas no me interesan. Que no le interesan. No. No debo ocuparme de esas cosas. Es que usted no piensa como papá y como nosotros. No es que no piense. No condena usted las injusticias que cometen las autoridades españolas con los cubanos. Su menosprecio por nosotros. ¿No le parece horrible la esclavitud? Eso no es asunto mío. Yo... No me engañes, Lorencito. ¿Y esos viajes tuyos y de Gabriel? ¿Ustedes creen que yo soy boba? Yo no tengo nada que ver con esos asuntos. Voy con Gabriel a trabajar. Y cumplo con don Lorenzo. Ya yo tengo bastantes problemas para ocuparme de otras cosas. Cumplir con la libertad de Cuba es lo más importante. Solo los egoístas pueden pensar así. Los que no siguen la libertad de Cuba y solo piensan en sus propios intereses. Los que actúan así son unos egoístas. Unos egoístas y unos cobardes. Lo siento, Lorencito. La vida es así. Lo pone aún en trances tan difíciles. Todo está resuelto, Teniente. El registro debe ser mañana bien temprano. ¿Tan pronto? No quiero perder tiempo. Aquí tengo el nombre y el apellido del individuo. Y aquí el dinero para los gastos necesarios. Con esto habrá suficiente como para comprar a toda la guarnición. Pues cómprela usted si es necesario. No, no. Mientras menos lo sepan, mejor. Cuando todo esté hecho, avíseme. ¿Usted va a intervenir enseguida? No. Vamos a demorarnos un poco. Para que el susto sea grande. Don Aurelio. Aquellos tres que están en el fondo le pueden servir. Yo ahora me marcho. Lo espero en el despacho. Hasta luego. Con el permiso de los caballeros. ¿Me puedo sentar? Siéntese. Tengo. Me gustaría invitarlos a un trago. Y hablar con ustedes de negocio. ¿Hay plata por médico? Claro que hay plata. Y fácil de ganar. Si hay agallas para lo que sea. ¿De qué se trata? Sacar a uno que estorba en este mundo. Y mandarlo para el otro. Llegó aquí al amanecer. Se lo quitaron todo. Qué poco le duró la suerte. Nosotros nos acostamos borrachos. Y no vimos nada. ¿Saben quién fue? Fueron los Inaga. ¿Cómo los Inaga? Sí. Son dos hermanos. Temibles. Matan, queman, roban. De milagro salió con vida. Bueno, pero... Las autoridades, ¿qué dicen? Lo comunicaron al mando de la villa. No nos van a perseguir. ¿Para qué? Ya lo han hecho otras veces y nada. Dicen que Carmona viene para perseguirlo. ¿Carmona? Sí. Creo que lo mandaron a buscar. Bueno. Cuando llegue Carmona ya estarán llegando a Haití. Sí, eso demora. Y mientras tanto uno no puede vivir tranquilo. Bueno, señores. Nosotros tenemos que marcharnos. Al pobre don Modesto no podemos ni siquiera consolarlo. Tengan cuidado por esos caminos que están... Infestados de bandoleros, sí, señor. ¿De dónde habrán salido tantos? ¿Y usted, don Belancio? Recuerde nuestros consejos. No vaya a ser que uno de esos bandoleros lo agarre a usted también. Tenga mucho cuidado. Si hubieran formado una partida para perseguirlos, hubiéramos ido. Me encantaría echarle el guante a uno de los Inagas. Vamos, Ezequiel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buena gente esa. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ese es, es blanco, a mulato me le dan una buena paliza, pero a ese lo quiero muerto, y acuérdense, no quiero tiros si no es necesario, síganlo, bien. Me quejaré a las autoridades por este atropello, señor teniente. Está usted en su perfecto derecho, don Lorenzo. Esto es un atropello. Tranquilízate, Lucía. Pero papá. Cállate. Nosotros solo cumplimos órdenes, señorita. Ojalá le den la orden de irse al infierno con todos sus soldados. Lucía, por lo que más quieras. Tranquilícense. No le den el gusto a ellos de que esto sea un espectáculo. Todo esto es muy penoso, pero hay una denuncia y tenemos que proceder. ¿Puedo saber de qué se me acusa? De tener en su casa propaganda sediciosa. Armas y con pirar contra la corona española. ¡Ey! ¡Ey! Buenas. ¿Ustedes dos no saben dónde queda una herrería por aquí? ¡Bueno! Por aquí cerca, no sé. Pero si podemos ayudarlo en algo. ¡Párate! ¿Qué pasó? ¿Fue mucho? No lo parece. Puedo mover bien el brazo. Dejalo. Espérate. ¿Y a este? ¿Lo conoces? No. ¿Y tú? Tampoco. ¿Quién te mandó? Es un hombre joven del pueblo. Tiene mucho dinero. Dice que me iba a pagar en oro ya al momento. ¿Cómo era? Es elegante y usa una barba. Viste bien. Me engañó. Ya sabemos quién es. Déjalo. No nos convienen los problemas. Oye bien lo que te voy a decir. Ahora agarras a tu compinche. Y te muevas bien lejos de aquí. Por lo menos a la vuelta abajo. Sí. Que no te vuelva a ver. Sí, sí. Si te vuelvo a encontrar, te entrego las autoridades. Y eso si queda vivo. Dale. Sí. No hay nada, Teniente Enrique. ¿Registraron bien? Sí. Registramos bien y a fondo. Bien, Don Lorenzo. Tiene que acompañarnos. ¿Pero por qué? Lo siento. Es una denuncia muy directa y tenemos que comprobarlo. ¿Quién me hace la denuncia? ¿Alguien muy cerca de usted? ¿Un empleado suyo? ¿Quién? Lorenzo Isnaga. No. Lorencito. No puede ser. Estás absurdo. Con la vil calumnia. Mejor aclaramos eso en la villa. Ante mis superiores. Por favor, Don Lorenzo. Viejo. Traidor. Traidor. Cobarde. Eso es lo que es un traidor y un cobarde. Lucía, hija. Calma. Calma. Que ni se porte por todo esto. Eso es lo, Flor de Vil. Ese hombre hizo eso por celos. Y por la trompada que le diste. Ya con lo que le dijo a Lucía, me tenía conseguido. Entonces, ¿quieres o no quieres a Lucía? Bueno, me molestó que le dijera mentiras. Ella... Bueno, me gusta su apasionamiento por la libertad. Viste lo linda que se puso noche cuando se puso furiosa. Es de un temperamento terrible. Debes ser capaz de dar la vida por el hombre del que se enamore. Y me parece ser que eres tú. ¿Qué piensas hacer? No sé. Es que no me gustaría que piense que soy un mal cubano. Vamos para la hacienda que hay que curarte esa herida. A lo mejor esta noche hablo con ella. Es ella. Nos está esperando. A lo mejor te pide disculpas por lo de noche. ¡Lorencio y nada! ¡Por cobarde y por traidor! Te salvaste de esta, pero tú vas a ver ahora. ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Salud a tu boca! ¡Suélteme! ¡Ese hombre es un traidor! ¡Vamos a matar a mi papá! ¡Suélteme! ¡Te mato, Lorenzo! ¡Déjeme, hija! ¡Hijo! ¡Disparo! ¡Hijo! ¡Yo disparé! ¡Ese hombre es un traidor! ¡Te mato, Lorenzo! ¡Te salvaste de esta, pero yo te mato, Lorenzo! ¡Yo te voy a matar! ¡Pero explíquese! ¡Ese hombre le hizo una denuncia de mi papá y se lo llevaron preso! ¡Lo acusó de confinar y de guardar a Arca Palma en la casa! ¡No te acerques, Lorenzo, porque yo te mato! ¡Eso es mentira! Yo también lo creo. El oficial que registró mi casa y se llevó preso a mi esposo dijo que era una denuncia de Lorenzo Isñaga. ¿Cuándo fue eso? Hace un rato. Ya deben estar llegando a la villa. ¡Uy, es traidor! ¡Si yo te mato, yo te voy a matar mi papá! ¡Lorencito! ¡Uy, es la madre! ¡Lorencito! ¡Lorencito! Él también va a defenderlo. ¡Cállese, Lorenzo! ¡Cállese! Lorenzo es un patriota íntegro, incapaz de traicionar a nadie, que ahora va a meterse en las caras de los españoles. ¡Dueña Iglesia! ¡Ay, Dios mío! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Se siente usted mejor? Sí. Un poco. ¿Está segura? Sí. ¿Ya tiene mejor color? Sí. ¿Usted dijo que Lorencito es un patriota? Sí. ¿Está seguro? Él tenía prohibido por don Lorenzo decírselo a ustedes. Fico y José pueden confirmar lo que digo. Así es, niña. Así es. Ese muchacho no es un traidor. Es un hombre capaz de poner sus sentimientos y aún sus intereses personales a un lado para ayudar a Cuba. Además, usted dijo que la acusación era por armas y propaganda. Lorencito sabe muy bien que aquí no hay nada de eso. Entonces, Dios mío, es un patriota. Por poco lo mato. ¿Qué he hecho, Gabriel? ¿Qué he hecho? Está usted lío. ¿Qué le pasó? Es un rasguño. ¿Pero tiene sangre? No tiene importancia. Lorencito me curó. Tres desconocidos que intentaron matarnos a Lorencito y a mí. Al parecer, mandados por don Aurelio. ¿Don Aurelio? Ellos lo describieron. Debe ser él. Y pienso que a lo mejor es el autor de esta felonía. ¿Qué le pasó? Toda la culpa es mía. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Hagado pasar? Permiso, capitán. El teniente Vázquez fue el que atendió el caso. Bien, que pase. Ustedes dos, esperen fuera. El detenido es don Lorenzo Arbuelles. Acusado de poseer propaganda sediciosa y armas para propiciar un levantamiento contra la corona española. ¿Se efectuó un registro, teniente? Sí, mi capitán. Pero no encontramos nada. ¿Desea usted declarar algo? Quiero aclarar la denuncia que se me ha hecho. Es falsa. Ese hombre no me ha denunciado. ¿Quién hizo la denuncia? Un empleado suyo. Lorencito. ¿Y dónde está ese hombre? Bueno, cuando fuimos a la hacienda no había nadie. ¿Cómo lo sabe usted si ni siquiera preguntó por él? Él no lo dijo cuando declaró. Ya no está en la hacienda. Fue a recoger un ganado y volverá por lo menos dentro de dos o tres días. ¿Cómo es eso? Fueron a recoger un ganado suelto en los potreros. ¿Y por qué usted está tan seguro de que él no lo denunció? Es un hombre entero. Seguro fue a la comandancia a presentarse a las autoridades. Sospecho, no sé por qué, que eso no es conveniente para él, que puede ser peligroso. Toda la culpa es mía. Por poco lo mato, lo hiero. Perirlo seguro que lo hirió. En lo más profundo. No en la carne, sino en los sentimientos. Yo le voy a pedir perdón. Mil veces y tengo que serlo. Ay, no llores más. Hay que hacer algo. Rico, José, ustedes deben quedarse aquí con las mujeres. Voy a bajar al pueblo a ver si puedo averiguar o hacer algo. ¿Le pasa algo a alguno de los tres? Yo no voy a poder vivir tranquila nunca. ¿Y cómo se comportó, teniente? Muy ecuánime, don Aurelio. Amenazó con dejarse a las autoridades, pero todo salió como usted quería. El capitán lo está interrogando ahora. Bien. Dentro de unas horas iré para allá. Yo debo irme, por si acaso. Se dijo delante de la familia el nombre del que lo denunciaba. Sí, sí. Lo dije yo mismo, don Aurelio. ¿Y? La muchacha se puso furiosa y le gritó traidor y bandido y no sé cuántas cosas más. Bien, teniente. Muy bien. La jugada ha sido perfecta. Tiene usted una mente diabólica, don Aurelio. Hay que aprender a defenderse, teniente. Usted no solo se defiende, sino que ataca. Usted es militar y sabe que atacar es la mejor manera de defenderse. Es cierto. Bueno, yo me marcho. Bien. Le avisaré para festejar. ¿Y tú qué haces ahí? Nada, asúmese. ¿Tú estabas oyendo? ¿Yo? ¿Yo? No, yo no oí nada, asúmese. No. ¿Cómo estás? Oí? Mira, negro, descarado. Yo no oí nada, asúmese. Yo estaba... Yo estaba durmiendo. Ah, estabas durmiendo. Estabas durmiendo. Y lo dices así. Mira, negro. Anda, Lilo. Anda bien, Lilo, porque te tengo aquí. Entre ceja y ceja. Sí. Sí, eso me sé. Y ahora dale. Dale a bañar los caballos. Y limpia bien el coche. Esta noche voy a casa de los Verdecia. ¿Me viste? Dale. ¡Va guasqueroso! De modo que usted tiene plena confianza en ese hombre, ¿verdad? Es mi ahijado. Lo conozco desde que era un niño. Sí, pero es que esos casos se han dado. En este no. Es una calumnia. Además, no poseo armas. Ni conspiro. ¿Pediente quién le dio curso a la denuncia? Yo, mi capitán. El hombre vino y lo denunció. ¿Era joven o viejo? Viejo. No, joven. Blanco. Sí, blanco. La mitad de la oreja que le faltaba era la derecha o la izquierda. Nariz. Ah, 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 no, no, no sé. Y cogeaba de una pierna, ¿verdad? Bueno, basta de preguntas. Teniente, ¿dónde está el teniente Enríquez? El que está allá afuera, lo puedo ir a buscar si va y búsquelo. Siéntese. Gracias, capitán. ¡Alto! ¿Qué desea? Ver a un detenido. O un oficial. Espera. Lorenzo Isnaga. Estas son calumnias de alguien que quiere perjudicarme. Estoy seguro. Descuide, eso lo aclararemos. Por supuesto. De todos modos, presentaré mi queja ante el señor teniente gobernador. Pero, señor mío, usted no ha sido maltratado, no ha sido usted ofendido. He sido conducido como prisionero entre soldados como si fuera un vulgar delincuente. Bueno, pero es que ahora usted no lo puede ver. Entonces quiero ver a un superior suyo. Está bien. Déjenlo pasar. Agárrenlo. Al calabozo. A mí nadie me lleva ningún calabozo. ¡Dolorezo! ¡Dolorezo! ¡Soy yo, Lorenzo! ¡Es el señor aquí! ¡Soy yo, Lorenzo! Está loco. ¡Dolorecito, lejos! ¡Dolorecito! ¡Dolorezo! Usted sabe que yo no soy capaz de... Ya no, mijo, calma. Yo sé, yo lo sé. Este es el hombre que dicen que me ha denunciado. Disculpe, capitán. ¡Lléveselo! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! Teniente. Este es el hombre que hizo la denuncia. No, capitán. ¿Usted trabaja en la hacienda de don Lorenzo Arguelles? Sí. ¿Cómo es su nombre? Lorenzo Inaga. No sé. Inaga. Inaga. ¡Qué interesante! Pasen, pasen todos. Es nada. Tomás y Lorenzo. Hay una recompensa por la captura vivo o muerto De Lorenzo Isnaga por bandido Es absurdo Puede haber otra persona que tenga el mismo nombre ¿Qué tiempo hace que él está en su hacienda? Hace varios meses que no sale de la hacienda ¿Tiene testigos? Hay montones de testigos en la hacienda Y aquí mismo en el Puerto Príncipe No, si hace dos meses que está aquí Es difícil que haya podido llegar hasta Santiespíritu Y mucho menos a Trinidad Pero, ¿y ese nombre? Lorenzo es un nombre muy corriente Mi nombre es Lorenzo Su padre le puso así porque éramos muy amigos Y cuando lo Isnaga hay muchos en todas partes Y en la zona de Trinidad hay algunos muy ricos Bueno, bueno, bueno Pero es que con todo esto Permiso ¿Qué ocurre? ¿Dónde está usted, teniente? Cuestiones del servicio Teniente, en este caso Hay algunas cosas que no están claras Y las vamos a aclarar Yo exijo Que se aclare inmediatamente esta denuncia Quién fue Y por qué ¿Ya se lo hemos dicho? Teniente, acaba de caerse de la mata Este joven Es la persona a cuyo nombre está la denuncia Y la niega Pero hay algo más El nombre de este joven Coincide con una orden de captura Vivo o muerto Por asaltos en Trinidad y Santiespíritu Es que usted no lee los informes Sí, yo Eso lo hablaremos después Usted y yo Bien, en ese caso Si no hay ningún denunciante Y si en los registros No hay nada comprometedor Usted no tiene ningún derecho A retenernos, capitán A usted no Pero a Lorenzo Isnaga sí Yo debería ir al pueblo Estás loca Pero es que todo fue por mi culpa Lo menos que yo puedo hacer Es ir a estallarte Y esperar Usted no puede retenerlo Solo por un hombre Además Hay muchos testigos Que lo han visto En todo este tiempo ¿Quién más lo ha visto Fuera de su hacienda? Bueno, puedo darle varios nombres Don Belisario Betancur Don Aurelio Izaguirre Don Aurelio es un buen fiador Persona honorable Sí Él frecuenta a mi amenudo mi casa Pero vamos, capitán Usted no va a pensar Que mi hija va con esa cara Va a ser un bandido Bien, supo valerse Para llegar aquí Es que la injusticia Le da coraje a uno, capitán Y le da valor para lo que sea ¿Qué quiere usted decir? ¿Qué quiere usted decir? Don Gabriel Don Gabriel Hola, Juan ¿Y ese milagro usted por aquí? Busco la comandancia ¿La comandancia? Bueno, eso queda Mira, por allí Mismitico, por ahí Yo voy a bañar los caballos Hoy mi amo está invitado A una gran fiesta En casa de la familia Los Valdecia Y quiero dejarle el coche Mire, como para comérselo A don Lorenzo lo detuvieron Don Abajo Bueno, mire La comandancia queda por allí mismo Por la esquina Siento Que hayan detenido al don ¿Y usted piensa quedarse aquí? Sí Los voy a esperar Lorencito también está con él Bueno, yo me marcho Yo me marcho porque Mi amo me prohibió Hablar con ustedes Adiós, Juan Adiós, don Gabriel Con una calumnia así Cualquiera se pone furioso El muchacho tiene razón Capitán Bien Todo esto lo investigaremos Ahora usted, don Lorenzo Piense que todo esto Ha sido un exceso de celo Por parte de mis oficiales En el sagrado cumplimiento De sus deberes No tiene por qué quejarse Le pido entonces Que nos deje retirarnos A mi hija o ya mí Usted puede seguir Con sus averiguaciones Yo no voy a hacer más nada Pero recuerde que soy abogado Y conozco mis derechos Vaya, vaya usted Pero eso sí Este joven no puede salir de su hacienda Hasta que le avisemos Usted responderá Porque Puede retirarse Vamos Ustedes dos no Ahora hablaremos nosotros Ahí está Gabriel Gabriel Qué bueno Estoy rodeado de locos ¿Qué haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí, Gabriel? Lorencito Por nada queda preso Pero alguien tenía que venir Ahora tengo que cambiar Todos los planes Las mujeres están como locas Le tuvo que decir la verdad Perdónalo, Lorenzo Pero no podía permitir que ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Es que él no sabe nada Ah Lucía Te disparó un tiro a Lorencito Porque creyó que lo había traicionado a usted Lucía Le tiró a matar Locos Están todos locos Vamos, vamos Con el que va a anochecer Don Lorenzo Vaya usted Y calme a las mujeres Es muy posible que no pueda volver a Puerto Príncipe Y tengo cosas que hacer todavía ¿Qué eso te ocurre ahora? Don Aurelio Le pagó a tres hombres Para que nos matara Gabriel y a mí Esa herida se le hicieron a traición Es muy probable que toda esta denuncia Sea obra de él Y eso no se va a quedar así Lorencito Yo no discuto con locos Haz lo que te dé la gana Yo y Gabriel nos vamos Lo siento, Don Lorenzo Yo también me quedo No te desesperes Juan me dijo que su amo vendría No te desesperes No te desesperes Tal vez ね No te desesperes No te desesperes No te desesperes No te desesperes Yo también te desespero Creo que hay bien No te desesperes Así es como resuelven los hombres sus problemas. No levantando calumnias, ni mandando a matar por la espalda. ¡Mi amo! ¡No te metas! ¡Te voy a matar! ¡Arriba! ¡Levántese! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Las manos no puedo ganarte. Gabriel, dame tu revólver. ¿Algo tienes? ¿No quería matarme? ¡Arriba! Voy a esperar que usted lo coja. Para sacar al mío. ¡Eso no está cargado! ¡Eso no está cargado! No está bien y cobarde como usted mismo. ¡Cójalo! ¡Está cargado! Alégrese de que yo soy incapaz de matar a un hombre por la espalda. Como mandó usted que me mataran a mí. ¡Aquí! ¡Aquí! Dele gracias a eso. Por si alguien duda Que estuviera cargado Vamos, Gabriel Que venimos a buscar un hombre Y nos encontramos a una Sabandija ¿Qué le parece? Así sí vamos bien Y pronto vamos a hacer lo mejor ¿Cómo? Vamos a ir a una villa ¿A una villa? Sí Muy pronto vamos a salir Para San Espíritu ¿Y por qué me estaba esperando? Por el recado ¿Qué recado? El que me mandó Yo no le envié Ningún recado ¿Entonces? Ese hombre me dio mala impresión ¿Quién fue? Me dijo que era amigo suyo Yo lo conozco solo de vista Es de una de las mejores familias de por aquí Se llama Don Aurelio Izaguirre ¿Qué le dijo? Solo que usted vendría esta noche Ah Me dijo su nombre Y me pidió que le dijera su apellido Ya entiendo Qué bajo y qué ruin Debí haberlo matado Jesús ¿Qué pasó Lorenzo? Ese hombre utilizó mi nombre Para hacerle una denuncia a Don Lorenzo Lo detuvieron La hija de Don Lorenzo casi me ha matado un tiro Yo creo que eso es muy arriesgado ¿Cómo? El riesgo es el mismo Y las posibilidades de ganar mucho más dinero son mayores Bueno, eso sí Pero no sé No hay que apurarse tanto ¿Por qué tú le tienes tantos medios a este espíritu? Porque te conozco Y sé lo que te traes entre manos Vas a vengarte Es verdad Pero vamos a unir las dos cosas La venganza y el negocio Eso es peligroso, Tomás Yo tú... ¿Me vas a cobrar? No No es cobardía Todavía tú no me conoces bien Vamos a hacerlo Y cuento contigo Cuenta conmigo Pero antes Óyeme bien lo que hay que hacer Venga Tomen aunque sea esto No, no No quiero, mamá Fico ¿Eh? Desea un poco de leche Bueno, está bien Y José Está yalando Ahí viene alguien ¿Será papá? Ay, Dios mío Que sean ellos No Es un caballo solo Uno solo Ese es don Lorenzo Viejo Don Lorenzo Viejo ¿Y Lorencito? Está abierto un poco Papá ¿Y Lorencito y Gabriel? Bien, bien Están a llegar Bueno, si no se enredan En otro problema Más problemas Sí Gabriel y Lorencito Fueron a ajustarle Las cuentas a ese Don Aurelio No pude convencerlo Pero ese hombre Se lo merece Y todo por mi culpa Perdone, papá Vamos a hablar Lucía Tú y yo vamos a hablar Ese hombre es un canalla Y es un cobarde Debo irme para la hacienda Quizás deba salir para Santo Espíritu Antes de lo previsto ¿Allá está Tomás? Por esa zona Ahora debo irme Cuando regrese Venga a verme Si no puedo venir Le mando un recado Para que vaya a verme a la hacienda ¿Y por qué no habría de venir usted? Hay cosas que son difíciles de explicar, Ana Confía en mí Confía en usted, Lorenzo Ahora vaya Y cuídese Y tráigamelo Adiós Adiós No sé cómo explicarle, papá Es que me volví como loca Cuando creí que nos habían traicionado Que por su culpa Te íbamos a perder No sé Me dolió tanto su traición Sí, sí Eso está bien Pero darle un tiro Pero si hubiera sido verdad Se lo merecía O no se lo merecía Bueno, sí Pero eso no te correspondía a ti ¿Y a quién? ¿A mamá? Tengo hermanos varones ¿A quién sino a mí le corresponde? Porque soy mujer Yo ya no soy una niña Y le he dicho que cuando llegue el momento Si faltan hombres Cogeré un fusil y lucharé por la libertad Admiro tu valor, mija Y en eso que dices Hay algo de razón Pero Tienes que dominar tus arranques, Lucía No se puede actuar así ¿Y si Lorencito mata a ese hombre? ¿Lo prenderían? Ven lo que te dije, Lucía No se puede actuar así Ese hombre merece la muerte, sí Pero no que Lorencito y Gabriel Vayan a la cárcel Ay, Dios mío En lo que se ha convertido mi casa En lo que se ha convertido toda la isla En gracia No se puede vivir en paz y tranquilidad Hay que liquidar el despotismo Para ver si así podemos vivir tranquilos Pero lo han puesto a usted Mi madre enfermó cuando me vio llegar así Lo vine a buscarlo en cuanto pude Pero ya usted había salido Quería decirle precisamente Que ese hombre se encontraba en la villa Algo pasó con los hombres que mandé Él se enteró O los vio No sé, algo pasó Porque me lo dijo Y de la denuncia ¿Quién pudo decírselo? Nadie, que yo sepa Su gente Posible Posible, don Aurelio Si el teniente Vázquez y yo Nos buscamos tremenda filípica Con el capitán La suerte, ¿sabe? Ese hombre se llama igual que un bandolero De Santie Espíritu Igual que un bandolero Sí, sí El capitán mandó a investigar Son dos hermanos Los Inaga Que hace como dos o tres meses Que están haciendo de la suya por allá Y don Lorenzo lo puso como testigo De que ese hombre Había estado durante todo ese tiempo En su hacienda Yo de lo único que sería testigo Es de que lo manden al infierno Lo golpeó duro Así que unos bandoleros Y dice usted que son hermanos Sí, sí, señor Lorenzo y Tomás Inaga Lorenzo y Tomás A lo mejor son ellos ¿Qué dice usted? Nada, teniente Ya le diré en su momento Si sé algo ¿Cómo ese hombre lo encontró tan fácil? Sabía que usted iría a la fiesta Eso es lo que no sé, teniente Y tengo que averiguarlo Hay muchas cosas que averiguar Que quiero tener bien claras He querido verlo urgente Y a solas Vete a regla Y trae un poco de café a donde ya está ¿Usted dirá? ¿Usted dirá? Le he traído una buena noticia Y otro asunto La buena noticia es que el capitán general Autorizó la partida del capitán Carmona Y pronto vendrá para Trinidad y Santispíritus Esa sí es una buena noticia ¿De verdad? ¿Y lo otro? Lo otro es que se produjo otro asalto De los Cisnaga allá en Trinidad ¿Qué hicieron esta vez? Mataron a un hombre Que había ganado una fortuna en el juego Al parecer tenían informantes en el pueblo Eso es lógico, don Galletano Pero hay otra cosa, don Esteban Esta vez lo hicieron a cara descubierta ¿Y eso qué? Que es muy raro, don Esteban Muy raro Que aquí se haya ocultado el rostro Y allá no ¿No le hace pensar eso? A mí no Pues a mí sí Y sabe lo que pienso Que los que llevaron a cabo el asalto Aquí en Santispíritus No fueron los Cisnaga ¿Me mandó a llamar usted a su merced? ¿Le duele mucho? ¿Y a ti qué te importa? Perdón eso, merced Solamente quería saber cómo Cállate Acércate acá, negro zorro Más Arrodíllate ¿Qué tú oíste de lo que yo hablé con el teniente? ¿Yo? Nada, su merced Nada ¿Con quién lo hablaste? Con nadie su merced Si no hay nada, ¿con quién lo iba a hablar? No ¿A quién tú le dijiste que yo iba a esa fiesta anoche? Yo Yo no sabía su merced Se lo dijiste Se lo dijiste tú Yo no lo hice por nada malo, su merced ¡Cállate! Yo solamente... Me traicionaste, Judas No, su merced ¿Cuánto te pagaron? No, su merced Yo solamente... ¡Cállate! Hace mucho rato que tenía que haberte roto el lomo negro No me vayas a pegar... ¡Está despierto ahí! No te vayas a mover de ahí No se te ocurra moverte de ahí Por lo que más usted quiere, don Aurelio No me vayas a pegar ¡No me de ahí! Voy a dejar el vellejo Peor que al de un negro de barracón Se te acabaron las finuras ¡Negro chismoso! ¡Negro ablantín! ¡Negro sucio! ¡Negro cucio! ¡Negro cucio! ¡Negro cucio! Querías pegarme Querías pegarme Querías revirarte Querías matarme ¿Qué caro te va a costar esto, negro? ¿Qué caro te va a costar esto, negro? Vas a llorar lágrimas de sangre ¡Negro! Es mi jurisdicción Y no quisiera tener problemas en ella Lo comprendo Así que si usted se entera de algo Quisiera que me ayudara Es bueno que esa gente sepa que no conviene alborotar en mi villa No entiendo cómo lo podría Compréndame, amigo mío Compréndame A buen entendedor No quiero problemas aquí Sin algo yo puedo ayudarle Puede contar conmigo Eso es lo que quiero Que mis amigos me ayuden Cuento con usted Engracia Vete a costar ya Ya casi amaneció No podría No podría dormir Sin saber de Lorencito y Gabriel Nada le va a pasar, mujer Mira que te pedí Que no enredaras a Lorencito en esas cuestiones Y no me hiciste caso Esto que ha ocurrido no tiene nada que ver, Ingracia Pero algo está haciendo Gabriel lo dijo Esa misma inclinación Vino a buscarme para eso Es un patriota No se lo voy a prohibir, ¿no? Es muy joven Está solo ¡Ay, bien! ¡Ay, al fin! ¡Ay, qué huevo! ¿Lucía? ¿Sí? Ya sabes lo que te corresponde Lo sé, papá Voy a pedirle perdón Ven, espera Hijo A ver, cuente ¿Qué ocurrió? Nada Lorencito le dio una paliza Y después nos fuimos Se portó como un cobarde Sí Sí, todos son iguales Bueno María y Ingracia Vayan a preparar algo de comer José Llévate las bestias Gabriel, usted y yo tenemos que hablar Lorencito Usted nos espera aquí, ¿eh? Lorenzo Sé que tiene usted motivos para estar bravo conmigo Perdóneme Perdóneme Es que yo me volví como loca cuando se llevaron a papá Pensé que lo habías traicionado Perdóname Pude haberte matado Eso es lo de menos Si lo hubiese hecho Después me hubiera dado un tiro yo Te pido perdón No pierdas su tiempo Lorenzo Por favor, váyase para adentro y déjeme Tengo que esperar a don Lorenzo Pero es que yo no... ¡Déjeme, por favor! No mire de aquí hasta que me perdones Pues se equivoca No siempre puede salirse con la suya Usted no es más que una chiquilla malcriada Lorenzo, por Dios Perdóname ¿Cree que la puedo perdonar? Se equivoca Lo que usted pensó de mí Es lo más ruin y bajo que puede hacer un hombre en este mundo Y si usted me creyó capaz de semejante cosa No se merece ni mi amistad Ni mi perdón Ni que vuelva a mirarle a la cara nunca No se merece ningún problema No se merece ni mi amistad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!